Y así suelo gastando mi tiempo pensando en tus ojos No sea tan bella, tanto que la luna se puso celosa de esa princesa No se apareció en toda noche porque su belleza solo la opacó No sea tan bella, que era imposible no mirar tus ojos de esa manera Solo imaginando un lindo futuro seguro mi vida entera te la doy Y así te vas metiendo en mi corazón cada vez más Cada vez más